Hoy, sin que yo lo esperara Me das la puñalada, me dices se acabó Y sin más me pides que me vaya Que ya no siente nada por mi tu corazón Está bien, me marcho de tu lado Pero que quede claro que el culpable no fui yo Una cosa voy a asegurarte Que vas a recordarme cada vez que salga el sol Te va a doler mi ausencia Ya verás que nunca te amarán como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer Desearás tener el fuego de mi amor Pero ya nada tú podrás hacer Porque para siempre es este adiós Música 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 Te di, tarde o temprano desearás no haberte ido Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí A donde vayas me tendrás en tu recuerdo Donde te encuentres estarás pensando en mí Será imposible que te olvides de mis besos Y del cariño tan sincero que te di Tarde o temprano desearás no haberte ido Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí Música Pudiste ser la mujer más importante de mi vida Pensé que en ti el amor que busqué lo encontraría Pero resulta que tú nunca me creíste Todo fue inútil, no te pude convencer De que yo quería vivir contigo siempre Y a tu lado feliz envejecer Aunque no quieras llevarás en tu memoria Haberme roto por completo el corazón Y yo después de ti no vuelvo a amar a otra Pues tú te quedas con mi última ilusión Y aunque lo que yo piense y sienta no te importa Te pido al cielo que jamás te parte amor Ojalá que te revises como esposa Es el deseo de quien de verdad te amo Y aunque no quieras llevarás en tu memoria Haberme roto por completo el corazón Y yo después de ti no vuelvo a amar a otra Pues tú te quedas con mi última ilusión Y aunque lo que yo piense y sienta no te importa Es mi deseo que jamás te parte amor Ojalá que te realices como esposa Y nunca extrañes lo que quise darte yo Y nunca extrañes lo que quise darte yo Oh, oh, oh Recordarte y sin embargo Por sacarte de mi mente Todo intento ha sido en vano Aunque estoy bien convencido Que para siempre te perdí Haga lo que haga, no dejo Noche y día de pensar en ti Mis amigos me aconsejan Que ya deje de llorarte Que no sea tonto que busque Consuelo en otra parte Pero como me arranco Este amor que me calcina Si desde que te fuiste Esto no es vida Intenté de mil formas Olvidarme de tus besos Pero todo es inútil Tú irás siempre en mis recuerdos Que difícil es vivir sin ti Pasan los días y las noches Tu recuerdo siempre está en mí Y aunque sé que nunca volverás De mi mente No te apartas jamás Pero como me arranco Este amor que me calcina Si desde que te fuiste Esto no es vida Esto no es vida Intenté de mil formas Olvidarme de tus besos Pero todo es inútil Tú irás siempre en mis recuerdos Lo rato Lo rato Aunque ha pasado mucho tiempo, no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos desearios Pero me fui porque yo no podía ofrecerte El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen Vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estés pronto al altar vas a pensarme Me vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo, mi amor, te voy a bendecir Y en ese instante yo, mi amor, te voy a bendecir Y en ese instante yo, mi amor, te voy a bendecir Ay, no quiero decirte Que no quiero decirte Tú no quieres decirte Que no quiero decirte Llegame Yo no lo quería, pero de a poquito me fuiste ganando Y es que presentía que sufriría tarde o temprano Hice lo imposible por no enamorarme, por no hacerte mi amada Luché contra todo, contra tu sonrisa, contra tu mirada Hasta fui a pedirle al Señor Supremo que todo lo mira Que no permitiera que te hicieras parte de mi vida Pero fue muy tarde, porque de amor por ti hoy me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme, de amarte juro que no me arrebiento Pero fue muy tarde, para borrarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarte, en mi alma tú vas a seguir viviendo No me valieron rezos, ni parranda, ni sentir el calor de mil besos Y es que cuando el corazón se enamora, no escoge lugar, persona ni hora Te amé, porque creo que ya estaba predestinada Y siempre te amaré, aunque nunca, nunca pueda tenerte a mi lado Pero fue muy tarde, porque de amor por ti me estoy muriendo Y aunque sé que jamás vas a besarme, de amarte juro que no me arrepiento Pero fue muy tarde, para sacarte de mi pensamiento Y aunque tal vez jamás llegues a amarme, en mi alma tú vas a seguir viviendo Yo yIF Yo yIF Yo yIF Cuanto sufrí cuando te fuiste de mi lado Creí morir de pena y desesperación Yo si te amé yo de ti estaba enamorado Y tu partida me dejó sin ilusión Hasta lloré como jamás había llorado Y por tu culpa casi pierdo la razón Has de saber que ya las cosas han cambiado Que de ti por completo me olvidé Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado Y es imposible que te vuelva a querer Nunca pensaste que a marcharte de mi lado El gran amor que te tenías se iba a perder Ahora regresas a pedir que te perdone Que no te importa ya la vida sin mi Que como yo te amé jamás te amo otro hombre Que te hago falta que no puedes ser feliz Es por demás que quieres ya volver conmigo No me interesa lo que pueda sentir Se te olvidó que me dejaste destrozado Se te olvidó que me hiciste un día sufrir Música Has de saber que ya las cosas han cambiado Que de ti por completo me olvidé Que mi cariño otra mujer hoy le he entregado Y es imposible que te vuelva a querer Nunca pensaste que al marcharte de mi lado El gran amor que te tenías se iba a perder Ahora regresas a pedir que te perdone Que no te importa ya la vida sin mi Que como yo te amé jamás te amo otro hombre Que te hago falta que no puedes ser feliz Es por demás que quieras ya volver conmigo No me interesa lo que pueda sentir Se te olvidó que me dejaste destrozado Se te olvidó que me hiciste un día sufrir Que te olvidó que me hiciste un día sufrir Que te olvidó que me hiciste un día sufrir No es cierto cuando dicen que el amor Tarde o temprano acaba Ni es cierto cuando dicen que una espina Con otra se saca Es falso que el tiempo ayuda a borrar Tantos recuerdos Lo digo porque pasa la vida y yo más te quiero Nunca voy a acostumbrarme a vivir sin ti Tú sigues siendo mi dueña aunque ya te perdí Aunque ya te perdí Sigues viviendo en mí Aunque para ti yo ya no exista Y no te acuerdes más de mí Yo voy a seguirte amando Yo voy a seguirte amando Y le pediré a Dios por ti Aunque ahora tu vida sea ajena Y tengas otra ilusión Y tengas otra ilusión Aunque para mí no haya esperanzas Te llevaré mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque para ti yo ya no exista Y no te acuerdes más de mí Ya voy a seguirte amando Y le pediré adiós por ti Aunque ahora tu vida sea queda Y tengas otra ilusión Aunque para mí no haya esperanzas Te llevaré en mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de cada hermosa entrega Y no he podido asimilar Que ya no volverás Que ya no te interesa Es tan difícil Soportar este dolor De no tenerte cerca Y es más difícil En saber que desde ayer Eres mujer ajena Con la llegada De la noche crecen más Mis ansias de tenerte Y aunque yo sé que es por demás Desearte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo y la distancia Alguna vez Me ayuden a olvidarte Y mientras tanto Y mientras tanto Seguirás viviendo aquí En cada cosa Que tocaste Si fuiste mía Sin condición Y era tan lindo Nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión Sin pensar Te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me ganó Y hoy tengo que pagar Con llanto Mi inconsciencia Con la llegada De la noche De la noche crecen más Mis ansias de tenerte Y aunque yo sé Que es por demás Desearte así No dejo de pensarte No sé si el tiempo Y la distancia Alguna vez Me ayuden a olvidarte Y mientras tanto Seguirás viviendo aquí En cada cosa Que tocaste Si fuiste mía Sin condición Y era tan lindo Nuestro amor No me cabe en la cabeza Que por una discusión Sin pensar Te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo Me ganó Y hoy tengo que pagar Con llanto Mi inconsciencia No me cabe en la cabeza No me cabe en la cabeza No me esperando Que mi abusedima Que siempre te iba a amar Pero muy de a poquito te me fuiste borrando Y hoy ni de tu nombre me puedo recordar Y es que con tus mentiras lograste destrozarme Pero ahora con mi olvido no sé quién pierde más Si tú que ya no tienes quien te ame con locura Fui yo que nunca nadie como a ti volveré a amar Pero me da tristeza saber que te hago falta Que vives extrañando todo lo que te di Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Y a mí también me duele no sentir amor por ti Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Y es que con tus mentiras lograste destrozarme Pero ahora con mi olvido no sé quién pierde más Si tú que ya no tienes quien te ame con locura Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Y yo que nunca nadie como a ti volveré a amar Pero me da tristeza saber que te hago falta Que vives extrañando todo lo que te di Más desgraciadamente no vives ya en mi alma Y a mí también me duele no sentir amor por ti Siempre pensé que nuestra historia Nada ni nadie la podría cambiar Contigo era estar como en la gloria No imaginé que se llegaría al final Tú sé todo de mi parte Y sé que tú también piensas igual Pero dices que ya has dejado de amarme Y el por qué quisiera yo escuchar ¿Por qué dejaste de quererme Si un día te juraste por Dios? Amar de todo el resto de tu vida Con alma, cuerpo y corazón Pero ese juramento no cumpliste Y sin piedad me dejas hoy Yo sigo enamorado de tus ojos Y tú solo me das un simple adiós ¿Por qué dejaste de quererme? Si un día te juraste por Dios Si un día me juraste por Dios Amarme todo el resto de tu vida Con alma, cuerpo y corazón Pero ese juramento no cumpliste Y sin piedad me dejas hoy Yo sigo enamorado de tus ojos Y tú solo me das un simple adiós 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 Y tú solo me das un simple adiós